Desde antiguo se sabe que ciertos objetos cuando se frotan se atraen y se repelen. Ahora podemos explicar eso diciendo que existe una fuerza entre objetos cargados. Por ejemplo, si tenéis ámbar y lo frotáis con una tela, resulta que el ámbar queda con exceso de electrones, cargado negativamente, y la tela con defecto de electrones, cargados positivamente. En nuestra página web de Click on Physics hay varios proyectos de años anteriores en donde de forma experimental se ilustra esta carga por frotamiento. Ya veis ahí con un rotulador o con un globo. Os recomiendo que le echéis un ojo y que también veáis los comentarios que se han ido creando desde hace años. La primera persona que de forma sistemática estudió esta interacción básica entre cargas fue Coulomb en el siglo XVIII, realizando innumerables experiencias. Esas le llevaron a anunciar la ley que actualmente se conoce como ley de Coulomb. Una ley que nos dice cómo es la interacción entre cargas puntuales en reposo y en vacío, dándonos la dirección, el sentido y el módulo de esa fuerza. Es decir, la información completa de la fuerza de interacción. La dirección es la línea que las une, el sentido depende del producto de las cargas, atractiva, repulsiva. Y el módulo es proporcional al producto de las cargas y varía inversamente con el cuadrado de la separación entre ellas. Mucha carga, fuerza grande, cargas abejadas, fuerza pequeña. ¿Cómo podemos materializar este enunciado? Pues con el vectorial, como vimos en física 1. Ahí veis dos cargas puntuales Q y Q' que están en el vacío, con posiciones R y R' respecto de un sistema de referencia absoluto X y Z. Y separadas por una distancia, que es el módulo del vector posición que va de Q a Q'. La fuerza que Q ejerce sobre Q', matemáticamente la podríamos expresar así. En donde la dirección viene dada por ese vector posición relativa o por su unitario, QQ'. El sentido está definido por el producto de las cargas QQ', que hacen que la fuerza y su unitario tengan igual o distinto signo. Y el módulo depende del producto de esas cargas, pero también depende de la inversa del cuadrado de la distancia. A veces esa fuerza se pone en función del vector posición relativa de Q respecto a Q'. Y entonces aparece en el denominador, como veis, el módulo al cubo. Lo interesante de esta fuerza es que, si observáis, es una fuerza que depende inversamente del cuadrado de la distancia. Es una fuerza radial y, por tanto, una fuerza newtoniana. Es una fuerza central y conservativa. Como vimos en física 1, en el tema 1. Esto hace que tengamos importantes implicaciones respecto de esta fuerza entre cargas, que veremos de nuevo en este tema. Bien, vamos a recordar algunas observaciones a este resultado para entender mejor cómo está funcionando esta fuerza. Una fuerza que, bueno, en el caso de que las cargas sean positivas, como veis ahí, tendría ese sentido. Es, por tanto, una fuerza, en este caso, repulsiva. Bueno, lo primero que podemos decir es que necesitamos una constante que adecue las unidades, que es la constante K, constante de Coulomb, que en el sistema internacional tiene esa expresión que veis ahí. Y que podemos poner, en función de la constante diéctrica del vacío, de esta otra manera, y que nos será útil cuando enunciemos el tema de Gauss para el campo eléctrico en el apartado 5 de este tema. El signo de las cargas determina si la fuerza es atractiva o repulsiva. Si las dos cargas tienen signo opuesto, Q' es negativo, la fuerza y el vector unitario tienen sentido opuesto, y por tanto la fuerza es atractiva. Y será repulsiva en caso contrario. Como veis en la figura, para dos cargas de igual signo, en este caso positivas. Bueno, hemos obtenido la expresión matemática de la fuerza que Q ejerce sobre Q'. Pero, ¿cuál es la fuerza que Q' ejerce sobre Q'? Pues simplemente si intercambiamos los índices, intercambiamos los vectores posición, vemos que aparece de pronto un signo menos. Y, lógicamente, la fuerza que Q' ejerce sobre Q', pues es la misma en módulo o dirección, pero en sentido contrario, que la que Q ejerce sobre Q'. De acuerdo con la tercera ley de Newton. Como decíamos, esta fuerza de Coulomb es newtoniana, es conservativa, y de regalo existe una energía potencial asociada, que calculamos en física 1 a través de la circulación de la fuerza. Si tomamos origen de energía potencial en el infinito y con valor nulo, obtenemos esa expresión que veis ahí. Una energía que, como todas las energías, pues tiene unidades de julio, puesto que proviene de un hombre propio, Joule, pues físico del siglo XIX, que estudió, bueno, electricidad, magnetismo, energía, la representamos con una J mayúscula. Esto, si queréis recordar de dónde viene esta expresión, pues id al tiempo 1 de física 1. Bueno, lo importante de este resultado es que para que una carga tenga energía, tiene que tener otra carga. Solo cuando hay dos cargas o más, tenemos energía potencial electrostática. Bien, ¿qué ocurre si tenemos n cargas puntuales? Porque la ley de Coulomb nos dice cómo interaccionan únicamente dos cargas puntuales. Bueno, pues cuando tenemos varias cargas puntuales discretas que interaccionan con una carga cu prima, podemos abrir el principio de superposición que vimos en física 1. En ese caso, la fuerza total que todo el conjunto de cargas ejerce sobre cu prima se calcula como suma, como superposición de las fuerzas que cada carga ejerce sobre cu prima. Si tenemos el cálculo de cada una de las fuerzas y las sumamos, obtenemos ese resultado. Bueno, este resultado, ¿por qué es importante? Simplemente sumamos esas fuerzas. Es importante porque nos permite calcular la fuerza que ejerce un objeto extenso continuo cargado, como una esfera, según la carga puntual cu prima. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, bueno, pues cogemos ese objeto extenso y lo dividimos en pequeñas cargas de diferenciales muy juntitas. Entonces, calculamos para cada una de esas cargas diferenciales la fuerza que se ejerce sobre cu prima y después sumamos. Eso lo hacemos para un volumen, lo podemos hacer también para una superficie o para una línea de carga. Por ejemplo, ese cálculo, ¿no? De forma sencilla. Bueno, y si lo que tenemos es una superficie S cargada con carga Q, pues hacemos exactamente lo mismo. Dividimos el área en elementos de área diferencial de S y para cada uno de esos elementos diferenciales de carga calculamos la fuerza que se ejerce sobre cu prima. Hacemos eso para todos los elementos de carga, calculamos la fuerza de acuerdo con la ley de Coulomb y sumamos. La suma es una integral y para poder hacer la integral, bueno, pues definimos la densidad, en este caso superficial de carga, como carga por unidad de área. Nos queda entonces que el diferencial de carga es esa densidad superficial por el área, que por ejemplo, pues en ese caso que veis ahí, para un plano de área S en el plano cartesiano, ZI sería de Z por DI. De esta manera, pues podemos calcular la fuerza haciendo ese cambio. Y por último, si lo que tenemos es una línea de carga de longitud L y carga Q, pues el proceso es el mismo. Hacemos una partición de esa línea de carga tomando elementos diferenciales de carga de L y de carga diferencial de Q. Para cada uno de estos elementos calculamos su fuerza, de acuerdo con la expresión del área de Coulomb, que tenéis ahí a la derecha arriba. Calculamos todas las fuerzas y después sumamos. Al ser una suma de diferenciales, esto lo que es realmente, no es un sumatorio discreto, es una integral. Y si queremos hacer esa integral, bueno, pues definimos ahora la densidad diferencial de carga en función de la densidad lineal de carga, carga por unidad de línea, que por ejemplo, pues puede ser, si la línea está en el eje X, pues de X simplemente. Y así obtenemos esa fuerza. Gracias.